¡Hola! ¿Cómo están mis queridos amigos? El placer, el gusto de siempre de poder saludarlos en este canal para compartir un trabajo cultural y periodístico sobre la música de Santiago del Estero. Hoy tenemos el placer de estar charlando con un querido amigo. Estamos hablando de Hugo Hoyos, el líder. Vamos a hacer un repaso por toda su carrera. Un artista de la ciudad de Clodomira, más de 20 años de trayectoria. Preparate porque se viene una gran historia por contar. Mientras vamos comenzando este nuevo contenido, está trabajando en las cámaras mi amigo Diego Arnaldo Díaz. ¿Cómo le va Diego querido? Como siempre un gustazo. Quien está con vos a través de las palabras, a través de la conducción, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez. Contento, como digo, en cada nota. Más gente que nos apoya, más gente que se suscribe. Estamos muy agradecidos, gracias de corazón, porque siempre nos dejan pulgar para arriba y nos llenan de buenos comentarios. Y junto con la nota de Hugo Hoyos, el líder, quiero agradecer a ustedes, porque quiero comentar que nuestro canal ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Quiero destacar con mucha alegría y también con mucha emoción que estamos recibiendo la distinción de la Gaviota de Plata. Gracias a la organización de Mar del Plata, porque ve nosotros un trabajo cultural, así que le damos nuestro agradecimiento a los amigos de Gaviota de Plata, versión de este año 2021. Y esto no solamente queda ahí, quiero seguir agradeciendo. También vamos a recibir para el mes de octubre la distinción de Luna Federal de la provincia de Tucumán. Así que mi agradecimiento muy grande a ustedes que confían, que apuestan en este contenido. Y bueno, como lo decía también a mi querido amigo Diego Arnaldo Díaz, que siempre nos acompaña en las cámaras. Con mucha alegría y con mucha emoción, comenzamos a compartir una gran e interesante nota. Hugo Hoyos, el líder de toda su historia, lo vivís como siempre, en primera persona. Acompañanos, comenzamos. Seguimos trabajando, seguimos apostando por la cultura, por la música tropical de Santiago del Estero. Y tengo mucha alegría, tengo mucho gusto y placer de encontrarme con un artista muy querido, con un amigo, más de 20 años de historia. Por esa misma razón, por esos más de 20 años de aporte a la música de Santiago del Estero, lo queríamos tener y hoy se da esa oportunidad. Mi querido Hugo Hoyos, el líder. ¿Cómo estás? Qué placer saludarte, amigo. ¿Qué tal, amigo Juan Manuel? Es un gustazo de poder encontrarte después de un par de años que nos hemos cruzado ahí en escenario. Así que bueno, estamos aquí contentos para hacer esta nota y contarle nuestra historia a nuestros seguidores, a nuestro público que nos sigue a cada artista, ¿no? Así es. Yo siempre digo que nosotros en cada nota que vamos realizando, vamos renovando público. ¿Por qué? Porque cada artista de Santiago tiene esa particularidad de que hay gente que siente mucho cariño, mucho amor y en muchas oportunidades, no me canso de decir, siente devoción por los artistas y sé que es muchísima la gente que has cosechado, que te ama, que te quiere muchísimo en estos más de 20 años. ¿Por qué? Porque hoy la gente se va a encontrar con un artista que ha comenzado desde muy abajo, ha pasado por grupos de renombre muy importantes y hasta llegar a ser solista y que la gente quiera. Así que todo esto vamos a ir charlando en el camino. Así que me imagino también tu público que te ama con todo lo que se va a encontrar. Ahora me queda preguntarte, Hugo, ¿cómo te trata? Yo más o menos iba poniendo en contexto de estos 20 años, más de 20 años, porque uno más o menos puede hablar 22, 23 años de artista, pero sé que durante estos más de 20 años nunca tuviste el parate, como les pasa a los artistas de la movida tropical. En estos 20 años, de tener este parate, ¿cómo te trata a vos este famoso COVID-19? Porque ya vamos camino a los dos años. Sí, la verdad, o sea, nos ha afectado un montón lo que es esta pandemia, no solamente a mí, sino a todos los grupos de Santiago y del país. Bueno, tratamos de sobrevivir haciendo cosas. A veces uno, en el tiempo de hacer música, es una. Después, bueno, nos hemos dedicado, qué sé yo, cada uno a vender algo o estar en algún trabajo. Esta pandemia nos ha llevado a hacer cosas, o sea, no cosas malas, sino a hacer cosas productivas. Reimentar, te puedo hacer también la palabra. Sí, también, claro que sí, porque a veces estamos tan abocados a la música que a veces no tenemos tiempo para hacer un trabajo particular, por decirlo. Así es, y bueno, y hoy todo esto, creo que la vida es un eterno aprendizaje y ustedes, digamos, como todos nosotros, estamos aprendiendo cosas con este famoso COVID-19. Pero muy a pesar de eso, sé que las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, hacen que también no estés del todo alejado con tu público. No, no, o sea, a pesar de, como te decía, la pandemia, a pesar de la pandemia he grabado un disco más, me he tomado el tiempo de grabar un disco más, mi último material que se llama Tus Mentiras, para que mi gente, mi público, como dices vos, Juan Manuel, disculpá, siga consumiendo y siga teniendo novedades del líder Hugo Oyo siempre. Yo decía al comienzo de estos más de 20 años de historia, donde la gente se va a encontrar también con todo lo que ha sido parte de distintas etapas, pero también creo que la gente ya sabe que el decir el apellido Oyo también ya es sinónimo de huaracha, es sinónimo de cumbias, es sinónimo de la música tropical. ¿Cómo recae en vos este apellido tan importante para la música de San Diego? Mira, el apellido Oyo, gracias a Dios, es muy reconocido, se ha hecho muy reconocido en el ambiente de la huaracha, de la cumbia, como lo dice Juan. Y bueno, tratamos de siempre de llevarlo lo más arriba que se puede, tratar de dejar bien a la familia Oyo donde uno se presenta, en cada escenario que uno está, y bueno, y tratar de manejarnos siempre en un nivel muy tranquilo, o sea, en un perfil bajo, o sea, no porque seas Oyo vas a sobrepasar a los demás. Eso es una de las características que yo lo remarcaba en muchas oportunidades de manera privada, de que incluso sos tan buen tipo, Hugo, que yo soy el que estaba en deuda con vos, porque yo soy el que te había hecho un tiempo atrás, y pasó el tiempo, pasaba el tiempo, pero bueno, hoy se dio la nota, y esa amabilidad de siempre, que a pesar de que yo era el que estaba en falta con vos, me dijiste, sí, Juan, le hacemos la nota, y estoy muy agradecido, y es una de las cosas que, una de tus características, porque fuera de lo que vos representabas para la música, sos un buen tipo, y eso te agradezco muchísimo. Sí, o sea, soy un muchacho del interior de mi pueblo, de Clodomira, les mando un saludo a toda la gente de Clodomira, que son muchos los que me siguen también ahí, así que bueno, les mando gente del interior, con mucha humildad, con mucha tranquilidad, me trato de brindar con mi público, si hay que sacarse una foto cuando uno está cantando, o bajarse al escenario, me lo saco la foto, si hay que ir a saludar a alguien que no se puede arrimar, me voy a saludarlo, porque sé que esa persona, a donde va, a un baile o algún recital, paga su entrada para verte con mucho sacrificio. Clodomira dio hijos con muchos talentos para la música de Santiago, no me quiero olvidar de ninguno, pero rápidamente, obviamente, hablando de tus hermanos, Bonifacio, Boni, mi amigo Dani Pecci, el grupo Santa Marta, Clodomira dio talentos muy grandes, vos también con tus talentos, sos uno de los hijos que creo que llena de orgullo a la ciudad de Clodomira, y cuando vos naciste artísticamente, o mejor dicho, cuando encontraste el amor por la música, fue por lo que veías con tus hermanos, contarles cómo nace, porque yo creo que siempre tenemos nosotros una musa inspiradora, alguien que nos da el empujón y nos dice, vos tenés que abocarte de lleno a la música, que te pregunto a vos, cómo nace o cómo descubrirse el amor por lo que haces. Mira, yo descubro el tema de la música por atrás, bueno, por atrás de mis hermanos, de Boni y de Dani, que ellos siempre han sido los que han estado primero en la música, ellos son los que me decían, vamos a tocar con mi grupo, estaban en un grupo, o sea, no los Boni, por decirte, anteriores, y ellos son los que me llevaban, me decían, vamos, vamos a tocar ahí, que te vayas haciendo de poquito, y bueno, uno cuando es del interior es medio un poco tímido, le cuesta alargarse ahí en la música, pero bueno, después ya le empieza a encontrar el gustito, y bueno, ya hemos arrancado, y bueno, hasta el día de hoy, seguimos luchando con la música, la música es muy linda, y tiene también su altibajo, ¿no? altibajo, o sea, llega un momento de que, tienes que competir con mucha gente, con muchos grupos, o sea, de afuera, y de aquí santiagueños también, o sea, competir sanamente, hacer música buena, que a la gente le guste, y bueno, tratamos de hacer lo mejor, como te decía, y ahí no hemos empezado con el tema de la música, con mis hermanos y empezamos. Sé que muchos de tus seguidores saben, otros no, que vos formaste parte de esa etapa gloriosa, de los bonis, pero antes de encontrarnos con ese nombre tan importante, en la música de Santiago, sé que anteriormente tuviste tu paso, con otra formación musical, que me gustaría que también hagas, y para que la gente, que son muchos tus seguidores, puedan descubrir, cuál fue la antesala, antes de llegar a los bonis, para estar con tus hermanos. Sí, mira, te comento que bueno, antes de llegar a los bonis, había un grupo que se llamaba Hechizado, en ese tiempo, hacíamos cuarteto nosotros con boni, boni era el vocalista, yo era el corista de boni, hacíamos cuarteto, temas de Gary, temas muy conocidos, y hasta que bueno, después hacemos un impasse ahí, con la música, hasta que llega después la propuesta, grabar los bonis, o sea, con mis dos hermanos, con Dani, con boni, bueno, ahí me suman a los bonis, me suman a los bonis, pero como percusionista, o sea, hacía todo lo que es asesorio, tumbadoras, bongos, todas esas cositas ahí tocaba, así que bueno, siempre pegado a la música, o sea, siempre siguiendo la línea de la música. Pasó el grupo de los Hechizados, como vos contabas, que seguramente muchos de tus seguidores se van a sorprender, bueno, hay gente que sabe todo, y hay gente que, hay cosas que desconoce, hoy se encuentra con esa parte de tu vida. Llegaste con tus hermanos, a formar la agrupación, los bonis, y en muchas oportunidades, uno sabe y escucha, que el común denominador, si no suena la música de los bonis, es como que no hay fiesta en Santiago. Sí, la verdad. ¿Qué representa, o qué representó para vos, haber estado en ese tiempo tan importante? ¿Por qué? Porque fue hasta, como dicen algunos, el apogeo de los bonis, vos estuviste en esa formación. Sí, o sea, los bonis, es un grupo que ha marcado un antes y un después en mí, porque es el grupo que, que me ha hecho conocer, como artista, o sea, que uno quiere siempre ser reconocido, me ha hecho conocer, o sea, muchos escenarios, muchos caminos que hemos andado. En ese tiempo, los bonis tocaban mucho, los boliches, aquí en Santiago, había entrado mucho, la guaracha de los bonis, andamos muy bien, gracias a Dios. y los bonis, como te digo, han marcado un antes y un después, para que yo siga apoyándome cada vez más a la música santiagueña. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa formación de los bonis? Los bonis he estado nueve años, nueve años y compartido con mis hermanos, bueno, y después, bueno, ya te voy a pasar comentar, y pasado a otro grupo musical. Contame, estaba, bueno, Dani Hoyos, sí, Bonifacio Hoyos, en tu caso, Hugo Hoyos, sí, y la gente, seguramente, muchos de los seguidores de los bonis, y también, en tu caso, tus seguidores, quieren saber cuál fue la otra formación que seguían acompañando en los distintos instrumentos, porque la música de los bonis también fue de todos los grupos que rompió una barrera social, es decir, no, la guaracha no solamente lo consume, el pueblo trabajador, la clase obrera, sino que también rompió barreras sociales, y lo podían escuchar en una bailanda, en un baile en el interior, y también hasta en el boliche más top de la ciudad. Sí, esa formación estaba enterada por los hermanos, ustedes, los hermanos Hoyos, y quién eran los otros muchachos que acompañaban en ese entonces a los bonis? Bueno, aparte de nosotros tres, estaba mi hermano Andrés Ocho también, que es jurista ahí en los bonis, todavía sigue siendo fiel a los bonis, después estaba mi amigo Gustavo Jerez de la banda, en esa época estaba Miguel Villalba en teclados, Alejandro Oliva también estaba en percusión, también chico de la banda, y bueno, ahí se integraba todo el grupo, Omar, no me puedo acordar el apellido, Omar Gómez, en guitarra distorsionada, también otro músico más importante de aquí, Santiago del Estero, también integraba los bonis. ¿Quedó algún baile sin recorrer cuando estabas con los bonis, Hugo? Mira, yo que recuerdo en época de fiestas, de carnavales, a veces dormíamos en la combi, porque había que tocar entre, se comenzaba entre jueves, viernes, sábado, domingo, a veces en el interior se hace baile, exponer por decirte de carnavales, hasta el día lunes, martes, miércoles, y teníamos que estar siempre presentes en todas las bailantas, no trata de fallar, porque a veces le fallas a un empresario, y bueno, después no te quieren contratar, por decirte cosas así, entonces tratamos de cumplir con todos. ¿Cuál es el mejor recuerdo de haber formado esa agrupación tan linda, que hasta el día de hoy sigue haciéndonos bailar? Para vos, ¿cuál fue el recuerdo más lindo de estos nuevos, nueve años cuando estuviste con los bonis? El recuerdo más lindo ha sido cuando hemos hecho el Teatro 25, el Teatro 25 de mayo, que hemos hecho con los bonis, ese ha sido el recuerdo que ha quedado, o sea, para toda la vida, porque ha sido, es como un sueño, poder estar ahí, en el teatro, y hacer dos funciones, me acuerdo que hemos hecho dos funciones con los bonis, porque demandaba a la gente, demandaba mucho la gente, y bueno, había quedado mucha gente afuera, entonces había que hacer dos funciones. Qué lindo este recuerdo del Coliseo Mayor que tenemos los santiagueños, que es el Teatro 25 de mayo. Nueve años con los bonis, yo que conozco parte de, o gran parte, porque me gusta seguir la carrera de los artistas de Santiago, porque yo siempre considero que detrás de un artista hay una historia por contar, y también es hacer un trabajo cultural por la música de Santiago del Estero. Yo sé que después de los bonis, donde yo te conocía a vos, fue cuando estabas con los hechiceros. La pregunta es, ¿de los bonis fue el paso a los hechiceros, o hubo algo distinto? ¿Cómo fue después de tu paso con los bonis? No, de los bonis, he pasado a integrar a los hechiceros, pero como cantante ahí, como cantante, me han llevado a los chicos de los hechiceros, porque mi hermano, Dani, sería, dice a Walter Gómez, la coreóndita de los hechiceros, que tenía un cantante que se parecía, se parecía mucho a las voces con ellos. Entonces ellos buscaban una voz muy parecida a ellos, y entonces los chicos de los hechiceros me llevan, me hacen como un casting, había como cuatro vocalistas ahí, y bueno, de esos cuatro he quedado yo, que les ha gustado ellos, y bueno, de ahí he empezado a cantar con los hechiceros, y he estado entre ocho años más o menos con los hechiceros también, siendo cantante ahí, y pasado por distintos escenarios también los hechiceros, también me han llevado a conocer Mar del Plata, Buenos Aires, Latino Once, el Campo Santiago de Buenos Aires, hemos hecho el Teatro Colonial con los hechiceros, hemos hecho el Teatro Ituzangó también con los hechiceros, recuerdo, son cosas que cada grupo me ha ido marcando, con su trayectoria, cosas muy importantes para mi vida. Por eso te queríamos tener, porque sabemos todo lo que has vivido, las cosas maravillosas, porque no cualquiera en muchas oportunidades llega a un teatro, y no me refiero por falta de talento, sino porque muchas veces hay cuestiones económicas, porque uno tiene que apostar a publicidad, tiene que apostar a marketing, y son muchos factores que hacen que los artistas muchas veces no puedan llegar. Y que vos me cuentes que llegaste a un teatro Gran Ituzangó, que llegaste a un teatro colonial, no es poca cosa, incluso también ya, creo que la vida también te dio mucho, muchísimo, al haber estado con los Bonis, y seguir jugando en primera con los hechiceros, que se presentó ese paso con los hechiceros para vos. Bueno, te decía que los hechiceros también han marcado una buena etapa en mi vida, como cantante, estando en distintos escenarios, me he ganado mucha gente, mucho público, la gente de Buenos Aires, la gente de Mar del Plata, me han empezado a seguir más, porque han empezado a ver que el grupo andaba bien, les gustaban las canciones, hemos grabado cuatro o cinco materiales con los hechiceros, Guaracha Rock, prometimos volver, un material espectacular de los hechiceros, simplemente la magia, y bueno, es hasta donde me acuerdo, los materiales que he grabado con ellos, y siempre cantando los clásicos, los clásicos de los hechiceros, como ser Guadalupe, Rey del Baile, trampas, son canciones que han quedado, y vos lo escuchas, y ya lo bailas o lo cantas. Vos sabés que ese Guaracha Rock, me trae, me recuerdo, por ejemplo, lo traslado al ámbito de la cumbia, cuando muchos hablaban, y por ejemplo decían, que el Banana, de todo el juego, fue el que, el que trajo la, la, lo que sería, incursionar, en la movida tropical, con temas, de, del rock nacional, y yo discutía con todos, decía, pero no, yo decía, los que hicieron eso, los pioneros, en traer los temas del, del rock a la Guaracha, y fusionar, el rock a la Guaracha, fueron los hechiceros, ¿por qué? Porque yo, hasta el día de hoy, atesor, y es una de las cosas más lindas, que me pasó, haber grabado, el spot, para la microguía, de Guaracha Rock, de los hechiceros, y por eso, yo le discutía a todos, yo le discutía a todos, que los primeros, en incursionar, y hacer la fusión, fueron los hechiceros, con el Guaracha Rock, que vos decías. Sí, ese ha sido un material, o sea, que nos ha marcado también, un antes, un después, porque hemos incluido ahí, lo que es el rock nacional, con la música de la Guaracha, así que hemos hecho una fusión ahí, y a la gente le ha gustado, le ha gustado bastante, hemos andado bien, con ese material también, hemos trabajado mucho, y bueno, así, siempre uno, cada vez, cada material que graba, cada material que hace, siempre lo hace pensando en la gente, porque el público, es el que consume, nosotros lo cantamos, lo hacemos los temas, pero siempre hay que pensar, en el que va a escuchar, en el que lo va a sentir al tema, son letras a veces, muy pegajosas, que les gusta al público, que les llega al corazón, son a veces letras que, de historias que a veces les pasa a cada uno. Claro, cantar cosas cotidianas, cosas simples de la vida, que a veces, en la sensación, recae cosas muy importantes, muy importantes, haber estado, entre los bonis, contarnos tu etapa, tan linda, tan importante, con los estriceros, hay una pregunta, que yo siempre les hago, a todos los artistas, que nació, con los chicos de Calama, al haber recorrido tantos escenarios, sabemos que, hay bailables, de 400, 500 personas, a veces, uno nace artísticamente, cantando, en una fiesta privada, para 100, 120 personas, y luego, uno ya se encuentra, con bailables, monstruosos, de 3000, 5000 personas, incluso, hay bailables, que llegan a cobregar, más de 10,000 personas, si te tuviera, que trasladar la pregunta, que yo le hacía, a todos los artistas, que tengo la oportunidad, y la dicha de entrevistar, ¿cuál fue el bailable, que a Hugo Hoyos, hizo temblar las piernas, cuál fue el bailable, que no sabías, por dónde comenzar, por los nervios, de ver tanta gente, cuál fue en tu caso, el bailable, que te hizo temblar las piernas, Hugo. Bueno, en realidad, o sea, cada vez que vos subes, a un escenario, siempre están los nervios, siempre, o sea, siempre están los nervios, por más que tengas experiencia, siempre hay, un poquito de nervios, siempre, una bailanta, el campo santiagueño, que lleva muchísima gente, en Buenos Aires, te hablo, mete hasta 9 mil, 10 mil personas, es un público, y encima el público, es muy, este, exigente, no exigente, sino es muy, este, te apoya muchísimo, te grita, te tira cosas, que se, o por si, una remera, una campera, que le beses, y le tires, le devuelvas, y bueno, cosas así, o sea, esa bailanta, en Buenos Aires, es la que te hace, estremecer el cuerpo. ¿Tuviste la posibilidad, también, en ese momento, de ver, cuando estabas con los bonis, y luego los hechaceros, tuviste la posibilidad, de escribir canciones, también, que formen parte, de tu autoría? Sí, 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 ahora, creo que ha sido, en mi tercer material, y he hecho, dos canciones mías, bueno, basado, en el amor, porque bueno, se ha visto que, siempre, siempre, seguramente, te habrás enamorado, Juan Manuel Bón. Sí, 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 yo sí, bueno, y amigo Diego, no sé si se enamoró, o sea, también, también se enamora. Bueno, cantando así, el amor, así que, y he hecho una canción, este, porque siempre hay parejas, que vos a veces te enamoras, estás muy enamorado, y llega el momento, de que hay que darle un final, y bueno, me he basado ahí, en lo que ha pasado, en lo mío, o sea, es una canción, propia, y basado en lo mío, llevaba por título, o lleva por título, aún te sigo extrañando. Aún te sigo. Qué título, ¿no? Es mucho pedir, un pedacito, como dice la canción, porque el título, es muy fuerte, sí, y creo que todos, o la vida, en muchas oportunidades, nos pone en contento, o nos hace revivir, distintas etapas, de nuestras vidas. Bueno, te lo voy a cantar, un pedacito así, para ver el comienzo, hoy me desperté extrañándote, y me aferré a mi almohada, tristemente, sé que con mentiras, te cansé, estoy arrepentido, bueno, hasta ahí, te lo canto, porque no recuerdo más, se me ha bloqueado la compu, así que bueno, la canción es ahí, o sea, bien ahí. ¿esa forma parte, esa canción es escribita, y forma parte, de cuál material es coraje? Está en Pechos Calientes, en Pechos Calientes, el tema ese está ahí, se llama, aún te sigo extrañando, aún te sigo extrañando, ha sido una de las canciones, también que ha gustado mucho, así que bueno, en cada material, tratamos de hacer, de poner siempre, un temita, que sea propio, como para decir, y hecha una canción mía, o capaz, un autor conocido, o algo así. Vos, hace rato, por ejemplo, me pasó en su momento, cuando tus hermanos, te recomendaron, para entrar en los hecheceros, y ellos coincidían, que había timbre, de voz parecidos, más allá de que, yo siempre considero, que tenemos un creador, tenemos un Dios, que nos hizo tan únicos, a todos, desde las huellas digitales, y yo siempre digo, que hasta los timbros, los timbros de voz, de las personas, cada uno, tiene una magia, y una impronta propia, pero mucha gente, también yo creo, que asoció tu voz, a tu hermano Dani, en muchas oportunidades, no sé si, te lo habrán comentado, te lo habrán hecho saber, pero por ejemplo, yo coincido, que tenés un timbre de voz, que se acerca mucho, a tu hermano Dani. Dani, sí, muchos me lo han dicho, y me lo siguen diciendo, que me parezco, a la voz de Dani, no somos iguales, pero algo parecido, y bueno, somos hermanos, somos hermanos, así que bueno, tenemos que tener algo parecido, bueno, en tema de, de timbre de voz, en tema de, de mujeres, no, no somos muy parecidos, no somos muy parecidos, así que, le ponemos una gotita ahí, de humor. ¿Qué representan, tus hermanos, en tu vida, aparte de haberte dado, un empujón, muy grande, para vos, para nacer artísticamente, que te hayan recomendado, en el caso de, bueno, yo creo que lo conozco, a Dani, y a Bonifacio, después me nombraste, a otro hermano, y me gustaría saber, cuál es, lo que vos sentís, que representan ellos, en tu vida. Bueno, mis hermanos, siempre, siempre han hecho la música, desde chico, desde muy chico, hemos, heredado a nuestro viejo, mi viejo, mi viejo se llamaba Bonifacio, también, Bonifacio, así que, hemos heredado a él, él siempre cantaba, no hacía música tropical, sino hacía folclore, cantaba folclore, pero él nunca se ha dedicado, mi viejo, a ser, este, artista, de escenario, o sea, él siempre ha sido de, juntada, de, compartía asado, y siempre cantaba él ahí, así que, bueno, hemos heredado a él, y, bueno, como te decía, Dani y Bonifacio, han seguido el camino de, de mi viejo, y, bueno, después me he prendido yo ahí, me he enganchado a ese vagón, como se dice, este, también para seguir, bueno, somos, de ahí tenemos, Andrés, mi hermano más chico, tengo otro hermano más, que se llama Juan Carlos, él canta folclore, Ricardo Ocho, también otro hermano más, somos seis hermanos, somos seis varones, disculpa, seis varones, y cinco mujeres, somos en realidad, redondeando todo, once hermanos. Para armar un equipo de fútbol. Para armar totalmente un equipo de fútbol, bueno, en ese tiempo, siempre nos decían, che, ¿por qué, por qué tantos hermanos? Y bueno, decía mi viejo, no había televisión ese tiempo, no había televisión, no había con qué entretenerse, así que bueno, ahí nos han, dice que nos han, formalizado, nos han armado ahí, como en ese, en ese momento de aburrimiento. Y le salieron muy talentosos, sus hijos. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios, sí, hemos sacado el talento de mi viejo, y bueno, mi mamá también, que pone su parte, este, bueno, también, así que bueno, mi viejo ha fallecido hace seis años, el verdadero, yo soy el original, no sabía decir, Bonifacio, y bueno, a mi vieja todavía lo tenemos, gracias a Dios, viva, tiene 82 años mi vieja, sí, todavía anda como una nena disparando todavía, gracias a Dios anda bien, y bueno, felices de poder hacer lo que nos gusta, la música, y bueno, brindarnos al público, como todo. Venimos haciendo el repaso, de que comenzaste con el grupo Hechizados, Hechizados, sí, pasamos a la historia de los Bonis, que estuviste cerca de nueve años, pasamos a lo que fue la historia de los Hechiceros, que fueron ocho años, y llega el momento de encontrarnos ya con la imagen de Hugo Hoyos, solita, con la realidad, con lo que estamos ya en el presente, sí, ese paso de ser solista, estamos hablando cuánto tiempo atrás aproximadamente, y cinco años seguramente, como solista, porque me he iniciado en el dos mil dieciséis, dos mil dieciséis como solista, a donde ha habido y tratado de hacer un cambio, un cambio, o sea, siempre uno que hace el cambio, siempre hace para un bien, sin desmerecer los grupos que he estado, siempre, los grupos que he estado, siempre ha sido algo fuerte para mí, me armo con mi grupo en el dos mil dieciséis, armo mi primer material, que se llamaba Nunca te olvidaré, un tema muy conocido, que me echa a trabajar mucho, de Enrique Iglesia, Nunca te olvidaré, creo que es el título de esa canción, ¿Dónde está la tapa del auto? Del auto, ese ha sido mi primer material, ese material es como que lo, como que lo, ha sido una, a ver, como que lo, lo llevo mucho, metido en el corazón, ese material, porque ha sido el que me ha abierto las puertas, como solista, para, para, para seguir con mi música, porque, al lanzarme como solista, era, ¿cómo lo va a tomar mi gente, mi público, mis amigos, mis seguidores, va a seguir consumiendo mi música, o está muy acostumbrada, a lo que yo venía haciendo, con los otros grupos, entonces, y, 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 formalizado mi grupo, y, he cambiado un poquito el estilo, el estilo, y puesto teclado, con acordeón a dú, y, he cambiado en eso, y, he cambiado mi forma, no mi forma, sino mi corte de cabello, en los hechiceros, era pelito largo, en los bonos, era pelito largo, cortado el pelo, bueno, mi tratado de, de, de adelgazar un poquito más, cosas así, o sea, cosas que sean productivas para el grupo, y, bueno, gracias a Dios, el grupo ha, ha ido creciendo, o sea, gracias a la gente, al público, Hugo Schoes, sigue en carrera. el cambio, sin duda, que fue para bien, porque después de toda esta historia tan rica, que, que, que tenés, digamos, en el lado artístico, llegó el momento de, de ser solista, me hablás de todo lo que tuviste que hacer, y hay decisiones que son difíciles, porque uno nunca sabe, si te va a ir bien, si te va a ir mal, en tu caso, te fue bien, y me gustaría saber, bueno, cuando llega el momento de ser solista, es, Hugo Schoes, el líder, me gustaría saber, cómo nace la, la, la idea de Hugo Schoes, el líder. Eh, sí, mira, te comento, estaba entre Hugo Schoes, el líder, y, por ahí, capaz que te va a causar risa, algo, estaba entre ponerle Hugo Schoes, el líder, o Hugo Schoes, el bandido, no sé, me llevaba de una canción, del monstruo Sebastián, que le decían el bandido, eh, bueno, estaba, eh, en eso, o Hugo Schoes, el bandido, pegaba, o sea, con, con el nombre y, y la canción, la canción, o, era Hugo Schoes, el líder, así que me he quedado con el líder, y a mucha gente, o sea, mucha gente, eh, mis amigos, los que me siguen, eh, ahora, es como que no me dicen, Hugo, me dicen, eh, líder, cómo andas, eh, o sea, este, él, es como una marca registrada, claro, es una marca registrada, entonces, es como que, le digo a mis hermanos, es como que ha pegado el líder, más que mi nombre, que Hugo Schoes. Sí, incluso también, este, tuve la, la posibilidad de ver canales nacionales, como Crónica Televisión, y vamos a pasarla bien, donde en varios fines de semana, tuvimos la posibilidad de nosotros, que somos del editor del país, de verte también en un canal tan, tan importante, y me imagino también la, la satisfacción para vos, porque después de haber estado, en un teatro 25 de mayo, estar en un teatro colonial, en un gran, de llegar a un canal tan importante como Crónica, y esta vez ya, como solista, creo que es algo muy importante en tu vida. Sí, o sea, ha sido algo muy importante, llegar a Crónica TV, vamos a pasarla bien, es un programa que es de música tropical, hemos llegado ahí, ha sido, no sé, algo, algo hermoso, porque, como decías vos, lanzarte como solista, no sabes si te va a ir bien, o como lo va a tomar el público, o si te va a ir mal, así que, gracias a Dios, desde un vamos, el público me ha recibido bien, hemos llegado a distintos programas, a distintas radios, a subir videos, YouTube, cosas así, todo perfecto, gracias a Dios. Contame, llega el momento de ser Hugo José Líder, sí, hablame de los muchachos que te acompañan, porque uno sabe que hay una voz, que es en tu caso la tuya, pero también hay muchachos que le dan el toque, que le dan la magia a través de los instrumentos, contame quiénes son las personas que, contame de la banda de Hugo José Líder. La banda de Líder, bueno, vamos a contarte, bueno, comienzo por, vamos a comenzar por el tema de la grabación, tengo un chico de Termas de Riondo, yo grabo allá en Termas de Riondo mis materiales, en el Garage Record, el chico de la banda de Hugo José Líder, se llama Diego Barla, él se encarga de armármelo a las canciones, ponerle, o sea, el estilo le he llevado yo, y él me lo pone todo lo que es percusión, lo que es teclado, y después tengo mis músicos, los músicos que después me acompañan a los escenarios, que es Julio Jerez, mi amigo, bueno, a ver, mi amigo, o sea, voy por apodo, porque los nombres casi no me acuerdo mucho, el amigo Villo de Forres, el amigo Omar Villalba también de Forres, tengo músicos del interior también, mi amigo Ruiz, Pablito Ruiz, también toca el bajo, y bueno, redondeando, somos entre 6 o 7 músicos que estamos ahí en escena. Esa es la banda de... Sí, de Líder. Sí, incluso hay un material que donde me hiciste recordar que lo nombrás a Diego y el Garage, no recuerdo bien la canción, pero hay un tema que le mandas un saludo. Siempre le estoy mandando saludos a mi amigo Diego Barla, porque es el que me lo arma los materiales, y es el que en el estudio donde grabo yo, que es de Garage Record, siempre estoy mandando saludos a él, y bueno, a la gente de las Termas, que son muy guaracheros también, así que siempre estoy ahí presente con un saludito para ellos. En la nota que le hicimos a Eduardo Melián, hay una parte que me causó gracia, porque Eduardo Melián decía, al termeño, que le falte la comida, pero no a la guaracha, los termeños muy guaracheros. Muy guaracheros son en las Termas, sí, te lo hacen baile viernes, sábado, domingo, hasta lunes, te lo hacen baile ahí, así que son muy guaracheros las Termas, y es a donde los grupos santegueños vamos a laburar mucho ahí en las Termas, y bueno, después tenemos todo el interior para laburar también, así que les mando un saludo a todo, a todo el interior, a la gente hermosa esa que nos recibe cada vez que nos vamos, San Pedro de Guasallá, La Valle, Pinto, a ver, otros lugares más, hace un recuerdo a Juan Manuel, en tu grabación, por ejemplo, saludabas a la gente de Bacaúma, Bacaúma, Villa Salabina, gente que ha elaborado mucho por ahí, Estación Atamisqui, bueno, toda esa gente hermosa que nos recibe cada vez que vamos ahí con nuestro show, un saludo muy especial para todos, a la gente de Mar del Plata, a la gente de Buenos Aires. Tucumán también es una plaza de guarachera, muy grande Tucumán. Sí, sí, gracias a Dios también Tucumán nos recibe siempre con los brazos abiertos, y bueno, la gente de Canal 8 también hay Tucumán, que siempre van los guaracheros ahí, siempre está apoyando también, así que un saludo para todos ahí, y bueno, así siempre la guaracha sigue escalando cada vez más. Así es, y nosotros, en cada contenido, la gente sabe que en cada contenido que hacemos nosotros, siempre hay una casa comercial, tengo por acá el presente, cerca, mis amigos de Justo Calzados, peatonal Tucumán, 63, bueno, te hacen llegar este presente para vos, Hugo Ollo, por tu aporte a la música tropical de Santiago del Estero, así que también nosotros, de esta manera, y junto con mis amigos de Justo Calzados, queremos también devolver un poco de lo que vos haces, por la cultura y la música tropical de Santiago. Bueno, muchísimas gracias entonces, como en él, gracias por el obsequio, esto, mirá lo que se gana líder, ¿eh? ¡Qué grande! De Justo Calzados. De paso ya lo dejamos para que quede, así de paso ya lo que quede, para que la gente vea constantemente, la imagen de mis amigos de Justo Calzados. Llega el momento que yo siempre disfruto, disfruto muchísimo, ya hace momentos te hice cantar un pedacito de una canción, y como yo soy un soñador, déjame soñar, Hugo querido, que iba pasando por la vereda del Teatro 25 de Mayo, miro el teatro, está tu imagen, Hugo Ollo, ese líder se presenta en el teatro. Déjame soñar que yo me voy a sentar en primera fila, pero previo a eso me compré, déjame soñar que compré todas las entradas para verte, y cuando me siento en primera fila, me doy el gusto de preguntarte, Hugo, ¿cuál es la canción que más disfrutás cantar? ¿Cuál sería? La canción que más disfrutaría cantar, y la que más lo cantaría la gente, sería el tema de Enrique Iglesias que tengo. Nunca te olvidaré. Nunca te olvidaré. Entonces, teniendo en cuenta que es la canción que más te gusta cantar, yo me siento en primera fila para escuchar. Nunca te olvidaré, y le voy a sumar la canción que más me gusta escuchar de vos, que es Amor. Esa canción me encanta tu manera de interpretarla, así que me gustaría esas dos canciones. Ya que vos me decís que es tu canción que vos más disfrutás cantar, yo me quedo con Amor. Así que, al haber comprado imaginariamente todas las entradas para verte, sentado en primera fila, la gente lo va a ver, yo estoy aquí, y te voy a escuchar en un concierto imaginario para nosotros. Para usted, Juan Manuel. Así es, amigo. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que rezaba, para que no te marcharas. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué hermosa canción. Y qué buena interpretación también. Muchas gracias. Y me queda escuchar un pedacito de la canción que a mí más me gusta escuchar de vos. ¿Me lo dice el título? Amor. Amor. Ah, muy bien. Ahora vamos a cantar entonces un poquitito. Gracias. Amor como el cielo Se fue poniendo negro, Amor, como siento Haber perdido tu calor Y con el viento Se va apagando la ilusión Que llevo dentro Y ahora es el momento Por eso me lamento Solo me encuentro Y hoy Hoy he vuelto a recordar Todo lo que pude amar Y si puedes esperar Escucha Para todos ustedes. Muchas gracias. Qué lindo. Qué bueno escuchar estas dos canciones Que también sé cuántas satisfacciones te dio a vos como artista. Qué hermoso haber escuchado. Son canciones, son clásicos, son clásicos a donde uno lo ha traído a ponerle la música de la huaracha. Son canciones que han sonado muchísimo. Son artistas muy conocidos como Enrique Iglesia y Cristian Castro. Lo único que había que hacerle es ponerle un buen estilo, una buena huaracha y después lo escucha y lo canta y lo baila. Después de haberlo escuchado a este gran artista de Santiago de la Estrella, también contarnos su versión de cómo salió esta canción en su material discográfico con mis amigos de Il Migliore Gym, el gimnasio más grande, el gimnasio más completo de la ciudad. Nos vamos con la presentación de ellos y se viene el ping-pong de preguntas y respuestas. Vamos con la gente de Il Migliore. Con la presentación del gimnasio más grande, el gimnasio más completo de Santiago del Estrella, Il Migliore Gym, estamos ya dadas las condiciones para estar con el ping-pong de preguntas y respuestas. Tengo el machete hermano acá en el celo. ¿Estás listo, amigo? Listo, listo para las preguntas. Perfecto. Si no hubieras sido cantante, ¿qué te hubiera gustado ser? Bueno, si no era cantante, futbolista. ¿Futbolista? Sí. ¿Delantero, goleador? Delantero, goleador. Ah, bien, perdón. ¿Tu primer vehículo? Una moto. ¿Recordabas la marca, cilindradas? Sí, 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 sí. He comenzado teniendo un ciclomotor. Ah, ciclomotor. ¿Ciclomotor, te acuerdas? ¿El Sanelita o el Cumita? El Sanelita. El Sanelita. ¿Podemos dar nombres? Sí, por favor. La Sol, que estaba de onda. ¿De qué? Ah, en esa no sabes cómo pasaba el líder, la Melenita a viento. Bien, bien. ¿Quién es tu ídolo? Mi ídolo, Enrique Iglesias. ¿Tu canción favorita? Mi canción favorita, hablando de Enrique Iglesias. Nunca te olvidaré. Nunca. ¿Pizza o asado? Asado, toda la vida. Más llenador. ¿Algún corte en especial? No, no, no. No en especial, pero una costillita ahí, bien asadita. Tranqui. ¿Vino o cerveza? Vamos por el vino, tinto, para sentar. ¿Messi o Maradona? Maradona, toda la vida. Toda la vida Maradona. Hugo Hoyos es hincha de... River. ¿Hincha de River? Hincha de River, para todos. ¿Cine o Netflix? Vamos al cine, vamos al cine, sí. Se comienza a complicar. Epa. Elegís. Empezamos a... Sí, sí, ya se comienza a complicar. Si tuvieras que elegir. Sí. Rubios, morochas o coloradas, ¿qué mereces? Vamos por las morochas, vamos por las morochas, sí, vamos por las morochas. Enamoran, dicen los morochas, sí. Última pregunta, en este ping-pong de preguntas y respuestas, quizás la pregunta más difícil. Sí. ¿Quién es Hugo Hoyos? Hugo Hoyos es un chico del interior, de barrio, muy simple, muy común. Como todos, mis amigos que tengo, muy sencillo. Me pides un vaso de agua, te voy a convidar a un vaso de agua. En lo que puedo ayudarte, te voy a ayudar. En lo que esté a mi alcance. Ese es Hugo Hoyos, líder. Qué gusto haberte escuchado y, bueno, también haber superado con creces este ping-pong de preguntas y respuestas. Con tu permiso, Hugo querido, me queda ya comenzar a agradecer y despedir a las firmas comerciales que hicieron posible todo esto. Así que, con tu permiso, mi querido amigo líder, vamos a comenzar a agradecer, a despedir a las firmas comerciales que hicieron todo esto. Por eso, agradezco, despido a mis amigos de Cala y Amad, a la Cámara de Agentes de Lotería y Afines, como así también a los amigos de la Asociación Mutual de Agencieros de Tómbola. Independencia, 9 de Julio, Local 4, Galería, Paseo del Sipio. Gracias, agradezco, despido a la esquina más completa de la Madre de Ciudades. La esquina 9 y 9, el marxidrato más completo de la ciudad. La Valle y Aguirre, Aguirre y La Valle. Justo Calzados, Marcando Tus Pasos, Pegatonal Tucumán 63. Cada paso de los santiagueños es con Justo Calzados, Pegatonal Tucumán 63. Hoy le doy la bienvenida a los amigos de MIT Polirubro. Todo para el hogar, todo para vestir a la familia. Precios increíbles por inauguración. Ventas por mayor y menor. Te invitamos a conocer su fanpage en tienda MIT. Los amigos de MIT Polirubro, Pasaje Pedro Goro Estiaga y Magallanes, 1090 en Barrio Colón. Un abrazo muy grande a los amigos de MIT Polirubro. Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina. Seccional Santiago del Estero, muchas gracias. A mi amigo, al doctor Sebastián Freitex. Il Migliore Sim, el gimnasio más grande, el gimnasio más completo de la ciudad. No te olvides de seguir todas sus redes sociales. Estuvo en las cámaras mi amigo Diego Arnaldo Díaz, capo mi amigo Diego Arnaldo Díaz, que me hace el aguante en cada entrevista. Llega el momento de agradecer, de despedir. Gracias por tu tiempo, por tu amabilidad. Gracias por estos más de 20 años que le venís haciendo aporte a la música tropical de Santiago del Estero. Con tu formación inicial, luego haber pasado con los bonis, luego haber pasado con los hechiceros. Y sabemos que te va muy bien por la persona que sos como solista, como Hugo Hoyos, el líder. Era un placer haberte tenido y ojalá que la vida, Hugo querido, nos vuelva a reencontrar para charlar y, por qué no, compartir también algunas de tus canciones. Algunas de tus tantas canciones que fueron parte de tu repertorio. Bueno, muchísimas gracias Juan Manuel por tu nota. Gracias a todos. Gracias al amigo de la cámara. A Diego. A Diego, querido. Gracias a mi público también. Muchísimas gracias. Y seguramente que muy pronto vamos a hacer un reencuentro otra vez, disculpa, para compartir algo. O sea, para compartir algo. ¿Quién dice por ahí en una bailanta? ¿Por qué no? Por ahí nos vamos a un restaurante, un bar, a compartir algo. Sí, señor. Bueno, así que muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido una buena nota, que les guste a todos. Nos veremos pronto. Así hemos charlado con Hugo Hoyos, el líder. Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez. Gracias a toda la gente que se ha suscrito a nuestro canal y te hacemos la invitación a que te puedas seguir suscribiendo. Nos reencontramos en cualquier momento para seguir defendiendo nuestra música, la Guaracha de Santiago del Estero. Chao, mis amigos. Los quiero mucho. Un abrazo grande. ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios nos bendiga!